¿Qué es lo que sucede dentro de nosotros? Sentimientos, ideas, tenemos que discernir. ¿A dónde me llevan? ¿A qué decisión me llevan? Y hoy nos detenemos en el primer de sus elementos constitutivos, que es la oración. El que discerne tiene que estar en un estado de oración, en un momento de oración, porque la oración es una ayuda indispensable para el discernimiento espiritual, sobre todo cuando involucra a los afectos, consintiendo dirigirnos a Dios con sencillez y familiaridad, como se habla a un amigo. Es saber ir más allá de los pensamientos, entrar en intimidad con el Señor, con una espontaneidad afectuosa. El secreto de la vida de los santos es la familiaridad y confidencia con Dios, que crece en ellos y hace cada vez más fácil reconocer lo que a Él le agrada. La oración verdadera es familiaridad y confidencialidad con Dios. No es recitar oraciones como un papagayo, bla, bla, bla. No, la verdadera oración es esta espontaneidad y afecto con el Señor. Esta familiaridad vence el miedo o la duda que su voluntad no sea para nuestro bien, una tentación que a veces atraviesa nuestros pensamientos y vuelve el corazón inquieto e inseguro y a veces amargado. El discernimiento no pretende una certeza absoluta. No es químicamente puro método, no es esa certeza absoluta de ese tipo, porque se refiere a la vida. Y la vida no es siempre lógica. Presenta muchos aspectos que no se dejan encerrar en una sola categoría de pensamiento. Queremos saber con precisión qué habría que hacer, pero incluso cuándo sucede, no siempre actuamos en consecuencia. Cuántas veces hemos vivido nosotros también la experiencia descrita por el apóstol Pablo, que dice así, no hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero. Tantas veces hemos hecho así. No solo somos razón, no somos solo máquinas, no basta con recibir instrucciones para cumplirlas. Al igual que las ayudas, los obstáculos para decidirse por el Señor son sobre todo afectivos del corazón. Es significativo que el primer milagro realizado por Jesús en el Evangelio de Marcos sea un exorcismo. En la sinagoga de Cafarnaúm libera a un hombre del demonio, liberándolo de la falsa imagen de Dios que Satanás sugiere desde los orígenes, la de un Dios que no quiere nuestra felicidad. El endemoniado de aquel pasaje del Evangelio sabe que Jesús es Dios, pero eso no lo lleva a creer en Él. De hecho, dice, has venido a destruirnos. Muchos cristianos también piensan lo mismo, que Jesús puede ser el Hijo de Dios, pero dudan que quiera nuestra felicidad. Es más, algunos temen que tomarse en serio su propuesta, lo que Jesús nos propone, signifique arruinarse la vida, mortificar nuestros deseos, nuestras aspiraciones más fuertes. Estos pensamientos a veces se asoman dentro de nosotros, que Dios nos está pidiendo demasiado, o que quiere quitarnos lo que más queremos, que nos quiere mucho, que nos quiere quitar lo que más queremos. En cambio, en nuestro primer encuentro, vivimos que el signo del encuentro con el Señor es la alegría. Cuando yo estoy en oración y encuentro al Señor, me siento alegre, es una cosa bella. En cambio, la tristeza o el miedo son, sin embargo, signos de lejanía de Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dice Jesús al joven rico. Lamentablemente, para ese joven, algunos obstáculos no le han consentido cumplir el deseo que tenía en el corazón, de seguir más de cerca al maestro bueno. Era un joven interesado, emprendedor. Había tomado la iniciativa de ver a Jesús, pero estaba también muy dividido en los afectos. Para él, las riquezas eran demasiado importantes. Jesús no lo obliga a decidirse, pero el texto señala que el joven se aleja de Jesús triste. Quien se aleja del Señor nunca está contento, incluso teniendo a su disposición una gran abundancia de bienes y posibilidades. Jesús jamás obliga a seguirlo. Jesús da a conocer su voluntad, te hace saber en tu corazón las cosas, pero te deja libre. Y esta es la cosa más bella de la oración con Jesús, cada vez que nos deja libres. En cambio, cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos quedamos con algo triste, con algo de tristeza, con algo feo en el corazón. Discernir qué es lo que pasa dentro de nosotros no es fácil, porque las apariencias engañan, pero la familiaridad con Dios puede disolver suavemente las dudas y temores, haciendo nuestra vida cada vez más receptiva a su amable luz. Según la bonita expresión del beato, del santo John Henry Newman, los santos brillan con luz refleja y muestran en los gestos sencillos de su jornada la presencia amorosa de Dios que hace posible lo imposible. Se dice que dos esposos que han vivido juntos mucho tiempo, creyéndose, terminan pareciéndose. Algo similar se puede decir de la oración afectiva, de forma gradual pero eficaz nos hace cada vez más capaces de reconocer lo que cuenta por connaturalidad, como algo que brota de lo más profundo de nuestro ser. Estar en oración no significa decir palabras, palabras. Estar en oración es abrir el corazón a Jesús, acercarse a Jesús, dejar a Jesús que entre en mi corazón y nos haga sentir su presencia. Ahí podemos discernir cuándo es Jesús o cuándo somos nosotros con nuestros pensamientos lejanos de lo que quiere Jesús. Pidamos esta gracia de vivir una relación de amistad con el Señor, como un amigo habla al amigo. Yo he conocido a un viejo hermano religioso, que era el portero de un colegio, y él cada día que podía se acercaba a la capilla, miraba el altar y decía, hola, porque tenía cercanía con Jesús. Él no tenía necesidad de decir bla, 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 solo decía, hola, te estoy cerca y tú estás cerca. Esta es la relación que tenemos que tener en la oración. Cercanía, cercanía afectiva, como hermanos, cercanía con Jesús, una sonrisa, un simple gesto, y no un recitar palabras, palabras que no llegan al corazón. Como decía, hablar con Jesús como un amigo que habla a un amigo. Es una gracia que debemos pedir los unos por los otros. Ver a Jesús como nuestro amigo, nuestro amigo más grande, nuestro amigo fiel, que no chantajea, sobre todo, que no nos abandona nunca. A veces, cuando nosotros nos alejamos de él, él se queda en la puerta del corazón, y yo le digo, yo no quiero saber nada de ti. Y él, en silencio, se queda ahí, cerca de nosotros, cerca del corazón, porque él es siempre fiel. Vayamos adelante con esta oración. Digamos la oración del hola, de saludar al Señor con el corazón, la oración del afecto, la oración de la cercanía, con pocas palabras, pero con gestos y obras buenas. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis sobre el discernimiento, reflexionamos acerca de uno de los elementos constitutivos del discernimiento, que es la oración. La oración es indispensable para el discernimiento espiritual, porque nos permite entrar en intimidad con el Señor, ser sus amigos, y así poder reconocer lo que a Él le agrada. Esta relación íntima, o relación familiar con Dios, también nos ayuda a alejar los miedos y las dudas que pueden turbar nuestro corazón cuando nos disponemos a cumplir su voluntad. Sabemos que discernir no es fácil, porque no somos máquinas que reciben instrucciones y las llevan a cabo, sino personas. Y en la vida de las personas, muchas veces se presentan tantos tipos de obstáculos, sobre todo afectivos. Lo vemos en el caso del joven rico, que quería seguir a Jesús, pero tenía su corazón dividido entre Él y las riquezas. Al final optó por las riquezas, aunque esto lo dejara triste. Por eso es necesario ser amigos de Jesús, estar abiertos a su gracia, para que Él nos ayude a superar las dificultades y a seguirlo con alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús que nos enseñe a orar con sencillez y familiaridad, como un amigo habla con otro amigo. Él es el amigo fiel que nunca falla, que siempre sale a nuestro encuentro. Aun cuando nosotros nos alejamos de Él, Él siempre permanece. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias.